Estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego, ahora vamos a ver la cuestión de la selección mexicana. Tuvieron un partido amistoso contra Honduras durante la semana, empate a cero goles, muy ríspido desde mi punto de vista, además de que sale lesionado el Chicharito Hernández. Y pues sigue con dudas México, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el funcionamiento de la selección después de estos dos partidos contra Costa Rica y Honduras? Bueno, pues se sigue alargando la mala racha de Miguel Herrera como entrenador de la selección mexicana. Siete partidos, incluyendo lo que es Copa América, el partido de amistoso con Perú, Brasil y todo Brasil. Empieza en Bielorrusia, ¿no? ¿Y la racha? Sí, no, no, fue Guatemala la última. Por ahí yo veía a cierta prensa nacional que decían que no ganaban desde el Mundial contra Croacia, pero bueno, le ganaste a Holanda en fecha FIFA y luego pierdes contra Bielorrusia. Bueno, desde Bielorrusia para acá sí se le ha complicado en fecha FIFA partidos oficiales a Miguel Herrera. El partido previo a tu debut en la Copa de Oro, pues bueno, primero, a mí me llama la atención que la mayoría de los futbolistas mexicanos, digo, Guillermo Ochoa, Diego Reyes, Carlos Vela, Javier Hernández decían que bueno, estas selecciones iban a golpearte mucho y que ya sabías cómo jugaban ellas. O sea, y bueno, se acaba el partido y dices, lo que pasa es que no pudimos ganar porque nos pegaban mucho. Bueno, entonces, pues si ya sabías que te iban a jugar así, no se excusa. O sea, la verdad, no funcionó bien México. De hecho, Centroamérica siempre ha sido igual. Sí, sí, o sea, la verdad no es de extrañarnos que los equipos hondureños nos jueguen así. A mí lo que me llama la atención es esto, es que Miguel Herrera todavía no demuestra la capacidad para, en un partido así tan trabado, tan cerrado, tenga la capacidad para darle un cambio, un cambio de fichas, mete a Jonathan Dos Santos y lo mete a volantear. O sea, la verdad, es lo que todavía no entiendo de Miguel Herrera, como que se le nubla la situación, es lo que más me preocupa a mí. Porque bueno, futbolísticamente México demostró mucho más que Honduras, por ahí Carlos Vela, pues la verdad. Dos tiros al poste. Dos tiros al poste, a medio gas, Carlos Vela, en el sentido de que pues ya va casi un mes y medio sin jugar y sin nada. Muy lamentable lo de Javier Hernández, lo del chicharito. Pero bueno, tienes en la banca jugadores con experiencia como Uribe Peralta. Lo del Tecatito, que pues la verdad, también lo metes, desaparecido. Miguel Herrera dice, bueno, es un jugador que viene golpeado a la Copa América, pues no lo metas a jugar contra Honduras y sabes que te están golpeando. Recupéralo, ¿no? Recupéralo. Y pues bueno, yo siento que México tiene un grupo muy accesible en la Copa de Oro, que es Cuba, Guatemala y Trinidad y Tobago. En papel no debe de ser, no debe de haber ningún problema. En papel deberías de clasificar contra eso. Deberías de clasificar, yo siento que la Copa América empieza después de la fase de grupos, cuando ya te puedes enfrentar a un equipo como Panamá, que también pega mucho, el mismo Honduras. Pero sí es cierto lo que dice, lo que dijo el entrenador Pinto. Lo que pasa es que México piensa que todavía va a ganar con la playera y con los jugadores que tiene. Pero bueno, los jugadores de Centroamérica ya le tomaron la medida a México. Y eso sí tiene mucha razón. Si volteamos a ver el hexagonal pasado, Costa Rica te empata. No, Costa Rica te gana, ¿no? En México empató. Los que ganaron aquí en México fueron Honduras. Sí, Honduras te gana, Jamaica te empata, Estados Unidos te empata y Costa Rica te empata. Entonces, pues eso te quiere decir que... Y a Panamá le ganas con un golazo, ¿no? A ver, que ahí en los últimos minutos... Entonces, pues, o sea, el fútbol actual ya se ha recortado mucho en distancia. O sea, la verdad ya no puedes decir que hay un equipo chico y un equipo grande cuando sabes que, bueno, los jugadores de Centroamérica se han evolucionado mucho. Entonces, pues bueno, a mí lo único que me llama la atención es que, bueno, México llega a una competencia oficial sin ganar ningún partido. Que sabemos que, bueno, por ahí la confianza, los discursos típicos de futbolistas de que te da confianza y todo. Pues bueno, Cuba va a seguir siendo un partido de preparación para ti. Trinidad y Tobago también. A lo mejor por ahí, futbolísticamente, Guatemala podría ser un poco de inconveniente. Pero bueno, nada más me quedo con eso de que, pues, llegas a un partido, a una copa oficial sin ganar. Daniel. Primero que nada, decir, México tenía un nivel superior hace unos años y te han ido alcanzando. Eso significa que quien se estancó fuiste tú, ¿no? Que el estancado es el fútbol mexicano. Primero. Segundo, a media semana escuché a Miguel Herrera decir que, pues, como... Que él estaba seguro de la línea de cinco, pero, pues, como a muchos les gustaba la línea de cuatro, que iba a aprobar. Ahora resulta que tenemos un director técnico muy democrático, ¿no? Eso es por un lado. Ya por otro, el funcionamiento del equipo. Me gustó mucho la pareja de Diego Reyes y el Maza Rodríguez. Si bien no fueron demasiado exigidos, se mostraron bien. Por ahí la Jun también, por el sector izquierdo, demostró que ha madurado. Que ya no se pierde tanto como lo te da el izquierdo. Habrá que ver qué pasa cuando tenga enfrente jugadores más peligrosos y que por ese costado quieran ofender. Paul Aguilar me gustó también mucho su trabajo, al igual que Gallito Vázquez. En general, México dio un buen primer tiempo, ¿no? Salvo por Carlos Esquivel, que ahora, en vez de... Cambió la gran actuación del partido pasado por una actuación muy tenue. Pues me gustó. Herrera mucho más comprometido de lo que fue el primer partido. Y, bueno, pues, Carlos Vela, como tú dices, Alexey, a medio gas la rompió, ¿no? De no ser por un poquito de mala suerte, el jugador hubiera mínimo... Se hubiera ido a la cancha con un gol. Lo de Javier Hernández, para mí, con todo el amor que yo le tengo al Javier Chicharito Hernández, para mí es positivo porque ganas mucho más en posición de juego, en criterio de repartición de balón y tal, con un jugador como Oribe Peralta en la cancha, ¿no? Javier Hernández suele perder demasiados balones por partido. Y, bueno, pues, igual, a lo mejor Oribe no es tan contundente como el mexicano, pero, pues, sí, en la cuestión de combinaciones, me parece que Oribe te aporta más. ¿Qué más? Por ahí yo sigo pensando en lo mismo. Tú tienes una copa del mundo aceptable con una alineación. Te funciona sin haber preparado absolutamente nada. Y en vez de consolidar el trabajo y seguir en la misma línea, pues, te pones a medio camino a inventar y a querer hacer alguna otra cosa. Lo de Herrera ya también, yo también ya me empiezo yo a generar cuestionantes sobre su trabajo. No se ha mostrado ninguna variación de Miguel Herrera más que meter a Javier Aquino, tanto en el Mundial como en la Copa América. Y que además no ha funcionado. Que además es una variación que no funciona. Entonces, bueno, pues, vamos a ver qué pasa. El equipo mexicano yo lo veo de nueva cuenta con muchísima presión, con muchísima, no sé, sobrecarga de expectativas. Vamos a ver qué sucede. Si no le ganan a Cuba categóricamente, las armas rojas se van a enseñar. No, y sobre todo una Cuba que además ya quedó eliminada del Mundial, ¿no? O sea, fue eliminada por Bermuda, si no mal recuerdo. Quiere decir que también el mismo fútbol cubano no está pasando por su mejor fase. Entonces, sí, tal cual tiene que ganar México con... Ahora sí que convenciendo, ¿no? Ganando y convenciendo. Fíjate que... Perdón. Se acaba el partido. Los que tuvimos oportunidad de verlo, lo entrevista una televisora. O sea, y Miguel Herrera dice que ya no tiene ninguna duda para lo que va a poner en la Copa de Oro. O sea, dice el que ya tiene todo listo y que México va a iniciar con el pie derecho. Después del partido, dice, lo que pasa es que el partido me generó muchas dudas. No todavía no sé cómo voy a jugar. Si con una línea de cinco, con una de cuatro. Ahora con la baja de Javier Hernández, no sé quién voy a poner arriba. Vamos a ver a ver quién traemos. O sea, yo siento que Miguel Herrera está dando a entender de que no está preparando bien su trabajo. Está distraído. Está muy distraído. Y bueno, si sabes, se te puede alicionar cualquier jugador. Claro. O sea, imagínate, si te aliciona a Carlos Vela, ¿a quién vas a llevar? O sea, imagínate que diga, bueno, vamos a ver a quién vamos a traer. Oye, ¿cómo estuvo la Copa América? De Ríspida. Ningún jugador decía, ay, no, es que sabemos que nos van a meter mucho la pierna. A ver, espérate, ya se acabó eso. Todos meten la pierna igual. No, y acá yo hasta diría que meten más la pierna. Sí, no, aquí, pues, bueno, Honduras no jugó a nada. O sea, la verdad sabemos que jugó a mucho contacto físico, a correr. Así le va a jugar si se lo llega a enfrentar en unos cuartos de final o semifinales. Y así van a jugar todos. Así van a jugar todos. Esa es la realidad. Pero bueno, Costa Rica y Estados Unidos. La verdad, hay que poner mucha atención con lo que hace Estados Unidos. Yo creo que lo único bueno que tiene México es que no abre la Copa de Oro. Sí. Tiene siete días más para que Miguel Herrera y su cuerpo técnico decidan. Otra novela más, su línea de cinco, su línea de cuatro. Hay que recordar que le fascinan las novelas de a quién voy a poner de portero, quién voy a... Bueno, ahora sigue con... Su nueva novela es ¿Con qué línea va a jugar? ¿Con qué línea va a jugar? Con cinco o cuatro. A mí también me gustó mucho Diego Reyes, la posición en la que la puso. Más a Rodríguez también con mucha personalidad. Pero bueno, hay que poner atención también que, bueno, en esta Copa de Oro México no viene como favorito. No, la verdad no. Por primera vez no viene como favorito. Por primera vez no viene como favorito. Agrégale más presión que tienes que ganarla para que puedas por ahí pelear una final de final contra Estados Unidos y llegar a... Y además, además, esa es todavía pudiera decirse que es una doble presión porque al final del día sacrificas la Copa América por la Copa Oro, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que se dice en cuanto a por qué no llevas a estos jugadores a la Copa América, ¿no? Entonces, si no ganas la Copa Oro, pues no hay otra palabra para la selección mexicana más que fracaso. Aún así llegas a la final. Bueno, como yo lo... No, por supuesto, o sea, si México no gana la Copa de Oro es un fracaso enorme porque fue el pretexto que puso, no puso nada más Miguel Herrera, sino también la dirección de selecciones nacional, que pues bueno, si van a priorizar la Copa de Oro, porque la Copa de Oro te da un paso a las confederaciones y que está ante los objetivos del proceso, pero si no lo ganas, que puede ser también... Es una alternativa porque en frente tienes a selecciones que ya viste que te van a complicar. Y sobre los favoritos, es decir, tienes un par de proyectos muy estables y bien diferentes, ¿no? Estados Unidos con un proyecto súper bueno en su liga, que trae figuras, que inclusive Clint Dempsey se regresa a Estados Unidos a jugar, siendo un regular en Europa, el hijo del entrenador... Bradley, de ser un puntal en la Roma, se regresa también a la MLS a jugar, entendiendo la lógica de, bueno, vamos a hacer bien a nuestra liga y vamos a darle fuerza a nuestra selección nacional. Y Costa Rica, pues el proyecto que ha llevado, ¿no? O el proyecto que fue, que al menos no continuó el entrenador, pero que se ve que siguen siendo jugadores en evolución, ¿no? México, hoy más que nunca, es el tercer favorito, no es ni siquiera... Sí, una pena. Que debería ser un factor a favor de México, o sea, te quitas presión de... Te quitas un poco de peso, sabes que, bueno, tienes que ser un poco inteligente, o sea, no debes de engancharte mucho en los comentarios que puede manejar la prensa de todos lados, de que Puyéndone es el favorito, y aprovecharte de ahí, calladito, calladito, pues llegas y... Pero ya ves que Miguel Reyes es muy sabio. ¿Qué fue, qué era lo que hacía Estados Unidos antes? Sí, y bueno, hay que recordar que en el 2011, México gana la Copa de Oro, tras reponerse de un cero abajo, le da la vuelta con gran actuación de Giovanni Dos Santos. En aquel entonces México también tenía problemas, en el sentido de que te quitan jugadores por el caso de Club Buterol. Entonces, pues bueno, en aquel entonces pues era otro entrenador, que a lo mejor por ahí podría manejar un poco más la presión, pero México, pues tiene todo, la verdad tiene jugadores al igual que Argentina, a lo mejor nosotros no podemos presumir de una generación de tantos futbolistas en el viejo continente, y debemos aprovecharla. Pero sí tenemos una base exitosa, es decir, Herrera, mejor jugador del Porto, nombrado por el Porto mismo, Guardado, mejor jugador de la Liga Holandesa, Carlos Vela es uno de los mejores jugadores de España, Giovanni Dos Santos, intercala titularidad. Chicharito también cerró bien la temporada. Bueno, ahorita ya no va a jugar, pues, pero sí, o sea, en términos generales, sí es una buena base. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!